Margarita López tiene 20 años, es de Ramos Mejía. En el año 1983, Kim Cairns hizo el tema Betty Davis Ice y fue número uno durante nueve semanas y Betty Davis le agradeció por hacerla famosa en tiempos modernos. Lo va a cantar ahora Margarita López. Aquí está, Betty Davis Ice. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.